Muy bien a todos chicos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, vamos a comentar el anuncio de coquetón número 22 de los coquitos, en fin. ¿Qué ha pasado con coquetón número 21? Pues bueno, nada, Hiro super celosa, interroga al Nagi, van de vacaciones los cuatro a una casa privada, con playa privada de Erika, poca cosa más la verdad, pero bueno, que básicamente aquí sale lo de que Hiro está super mega ultra hiper retóxica con el Nagi, pero bueno, él dice, te perdono, no pasa nada por mentirme una vez o dos veces, no pasa nada, te perdono, pero que no lo hagas más, me dijiste que se prevenía la verdad, pero bueno, Erika pues a mientras con Nagi, pues bueno, están bien la verdad, poca cosa y poco avance. Y bueno, luego viene la asastrosa de Sachi, y bueno, la verdad, ella dice, yo te gusto o tal, o sea, en plan, bueno, antes de eso, Hiro mete mierda también te digo, Hiro mete mierda, porque es que, ¿qué decir? ¿Qué decir básicamente? Primero, porque estoy saltando muchas cosas para adelante, pero bueno, que Nagi vuelva al top 1, se le declara a Hiro, Hiro como que no, y bla 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 bla, en fin. Volviendo a la playa, pues Hiro acaba diciendo una de esas a Nagi de que básicamente Sachi está como que, como de esta manera, diciendo que le gusta a su hermano o algo así, a lo cual pues Erika está ahí con Nagi hablando y tal, y después se va Erika, no sé dónde se iba creo, o no me acuerdo, no me acuerdo, banda. Y luego le pregunta a Sachi, ¿yo te gusto? No sé qué, y después pues Sachi se cabrea y tal, y le acaba haciendo una llave y poca cosa más. Y pues bueno, Hiro mete mierda diciendo verdades. Pero bueno, pero bueno, no hay más que decir, no hubo gran cosa, es que en los capítulos no hay gran cosa, tú los ves y dices, bueno, ya está, y al poco dices, ah, ya acabó, perfecto. No hay nada más que decir, solo sé que el capítulo final o los últimos capítulos van a ser de una hora, creo. Así que prepárense, prepárense oscuros, que es una hora, que el capítulo final ponía, que no sé si es el 24 o el 23, pero bueno, que va a ser una hora, ¿vale? Que conste. En fin, que poca cosa más, que Hirom es de mierda, Sachi, pues en plan de, ay no, descubrió mi secreto, y Erika en plan de, está bien. Pocas cosas más. Repito, no hay muchos que comentar, la verdad. En fin, capítulo 92, estaré contigo cuando nos encontremos. Cuatro personas que regresan a Tokio después de su viaje, Erika, se entera de que Sosuke está en Japón. El hermano, o sea, definitivamente he tratado de encontrarlo, y definitivamente he tratado de encontrarlo, o sea, el hermano mayor de Nagi. Por otro lado, Hiro de repente dice que hay un lugar que quiere ir con Nagi. ¡Uh! ¿No ves Nagi acompañada a Erika? Nah, pinche Hiro. Algo sabe esta cabrón. ¿Te imaginas que está casada el hermano de Nagi con la, con la, con la, coño, me saldrá? Con la, con la Hiro, ¿te imaginas? Hostia, estaría guapo, ese Hiro sí estaría guapo, ¿eh? Eh, vemos aquí a Sachi desesperada, un poquito frustrada, me imagino por lo que ha dicho Hiro. Hiro aquí metiéndose su, yo que sé, cremita, yo que sé qué estará haciendo. Erika mostrando la trama en un jacuzzi. Nagi en el jacuzzi con Erika y Hugo, un momento. Los dos ahí a solas, algo que decirle a Erika, a Nagi, o sos que, no sé si es el hermano o es Nagi, creo que es Nagi. Y bueno, Nagi mirando a Erika fijamente. En fin, eh, vamos a ver cómo está el avance y ahora contamos y lo todos vemos, así que disfrutadlo. Vale, hablan todos. O sea, no toco nada más que decir, hablan todos, o sea, literalmente hablan todos. A ver. Vamos a empezar a ver aquí a Sachi desesperada, Erika despeinadita, así con el pelo sueldo y tal, hablando con alguien, no sabemos con quién. En el ojilo echándose la crema, vamos a sacárnoslo, no sé qué me está haciendo. Esa Sachi sonrojada. Con Nagi, parece que están durmiendo juntos. Erika, momento, trama, hemos notado todo, hermosísima. Nagi en plan de, Hugo me enamoro. Sachi durmiendo, que no sé dormida. Erika ahí se sorprende de algo. Agua, la playa y Erika. Puede ser, pues sí, Shiba, like always, ¿qué quieres que te diga? A ver, eh, vamos a ver qué nos dice... Ah, se me olvida de bajar volumen, soy bobo, se me olvida. Vamos a ver qué nos dicen en el avance. A ver qué nos dicen y tal, así que a ver, vamos a traducirlo. ¿Por qué siempre no dices nada o...? ¿Cómo? ¿No dices o no haces eso conmigo? Espera. ¿Por qué nunca me dices nada, hermano? Nunca cambiará nada. ¿Verdad? ¿Qué es este sentimiento que siento ahora mismo? ¿Justicia o algo así no sé qué hay que decir? Yo iré contigo. Ok. Ok. Pues nada, es el avance que quieres que te diga, banda. Es que no hay nada más que decir. Si es que el repito de los avances de los coquitos es en plan 15 segundos. Comentarios, no hay nada avanzado porque, repito siempre, no hay mucho que comentar porque talmente es todo en plan de fluido y ya está. No hay nada más que decir. No hay nada que diga, guau, no sé qué. Lo único interesante fue lo del hermano, lo del desplegamiento de hermano y poco más. Repito. Chara nos dice que el hermano de Nagi está comprometido con Hiro. Eso es un vuelo total increíble. Ya os lo digo. Estaría genial. Así que nada, a esperar que nos traiga el capítulo número 22 el sábado. Así que a ver que no sé. Nada más. Yo quiero dejarlo. Ale. Hasta la próxima.